La Embajada de México en Chile y la Municipalidad de Los Condes realizaron una multitudinaria fiesta de Día de Muertos en el Parque Santa Rosa, oriente de la capital chilena. Más de 2.000 personas se dieron cita este jueves 1 de noviembre en el parque, donde pudieron disfrutar de comida típica mexicana como tacos, tamales y pan de muerto, además de talleres para niños. Cientos de familias llegaron hasta el lugar para pasar una tarde de noche disfrutando de las tradiciones mexicanas, incluido un altar de muertos, donde los vecinos pudieron colocar fotografías para recordar a sus seres queridos ya fallecidos. Tenemos una manifestación popular, tenemos a la gente, a los chilenos participando en el altar de muertos colectivo que se ha puesto. Es una gran fiesta popular y por supuesto que nosotros en la Embajada de México encantados de estar acá, en esta fiesta del Día de los Muertos en Chile, aquí en Las Condes. Bueno, estamos muy agradecidos con la Corporación Cultural de Las Condes por haberse asociado con la Embajada. Vemos que muchos santiaguinos, no solamente de Las Condes, sino de otras comunas están acá y estamos encantados de que así sea. Definitivamente esta tradición mexicana, esperemos que cobre raíces también en Chile, es mucho más cercana a nosotros, latinoamericanos, que otras tradiciones que vienen de otros lados que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Así que felices de ver a tanto chileno, tantas familias chilenas, que además, si podemos ver, están poniendo fotografías de su familia como lo hacemos en México. Durante la actividad, organizada por la Embajada y la Municipalidad, actuó el Grupo de Danza Mexicana Danzares y se proyectó la popular película de animación Coco. Con información e imágenes de Julio Bright, corresponsal en Chile, Notimex.